Música Si te vas a marchar, escúchame, si me vas a alejar, ayúdame Si yo me equivoqué, en amarte así, hoy te pido perdón, que seas feliz Si tan solo con sueños lo que hemos vivido, tan solo una aventura la que hemos pasado Yo lleno de vacío, en mis sentimientos, yo sigo por ti Si tan solo con sueños lo que hemos vivido, tan solo una aventura la que hemos pasado Yo lleno de vacío, en mis sentimientos, yo sigo por ti Música Y de nueva cuenta, para ti Música Y yo me equivoqué, en amarte así, hoy te pido perdón Que seas feliz Si tan solo con sueños lo que hemos vivido, tan solo una aventura la que hemos pasado Yo lleno de vacío, en mis sentimientos, yo sigo por ti Música Si tan solo con sueños lo que hemos vivido, tan solo una aventura la que hemos pasado Yo lleno de vacío, en mis sentimientos, yo sigo por ti Revilla Records, la marca de los éxitos